¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Bienvenidos a un review de estos increíbles tenis Nike Vaporfly 4.0 Muy contentos con ellos, ya en el laboratorio de Enfoques Cancún y de Enfoque a tu Ritmo hicimos las pruebas correspondientes aquí en la pista y bueno, también ya los probamos en el asfalto déjenme contarles que unos tenis estupendos, una tecnología de primera y bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los patrocinadores y a todas las personas que hacen posible para que todos estos reviews sean posibles acompáñenme y chequen todas las cualidades de estos magníficos zapatos voladores Pues ahorita tenemos el revisado de estas zapatillas, de esos tenis, como le quieran llamar que son los Nike Vaporfly 4% ¿De dónde viene el nombre de 4%? Bueno, según las pruebas realizadas por Nike que es el 4% lo que supuestamente reduce o sea, da de rendimiento menos a comparación de otras zapatillas en cuanto a la ganancia de energía y a la respuesta de energía No me voy a meter mucho con especificaciones muy muy técnicas que por muchas veces en review la mayoría de los corredores pues no las entienden y aún así a los corredores experimentados pues les es difícil comprenderlas Lo que les puedo decir que es una zapatilla muy liviana estamos hablando de una zapatilla de 189 gramos con un drop de 10 milímetros Ok, el drop, déjenme comentarlos por lo que no saben es la medición de lo que es la parte media del metatarso al talón o sea, si hacemos un promedio entre el talón y el metatarso el drop es la altura, se podría decir, ¿no? del tenis es el drop en milímetros Este es un tenis con un drop, bueno, para mí singularmente alto es de 10 milímetros a comparación de otros tenis por ejemplo, de los tenis con los que estoy compitiendo que son los Adicero Adiós que tienen 4 milímetros aparentemente son, de hecho, son más chaparritos, ¿no? y yo tenía mis dudas, ¿no? en cuanto a lo alto del tenis para el rendimiento y no, pues bueno, solamente probándolo se puede dar cuenta uno de la belleza de este diseño y de estos zapatos Como les decía, el drop es un poquito alto hay drop minimalistas que son bueno, los tenis que parece que son chanclas así que son que no tienen ni talón, ni metatarso, ni nada entonces que son, que son que está pisando uno plano, plano completamente que son drop cero a mí en la particular, a mí no me gustan sí es un poquito difícil acostumbrarse a ellos hay corredores que les gusta correr con drop muy, muy bajos a ver, ahorita tengo a la mano mis otros tenis vamos a ponerlos en pantalla este, por ejemplo, es un drop de 4 milímetros es un drop más bajo si pueden apreciar vamos a ponerlos juntos pues sí son hay una diferencia, pues, considerable en cuanto a la estructura y en cuanto a lo alto a lo alto del tenis pero déjenme decirles que no se nota bueno, al menos yo las pruebas que he estado haciendo que le hice a este tenis ya la verdad, no lo noté lo que sí noté mucho con este tenis es como dicen en el review que estuve checando que es la respuesta tiene mucha respuesta en cuanto a la energía en el avicero me gusta porque siente que uno siente uno la absorción en el impacto pero este es como si le explico como tuviéramos un pequeño resorte en el talón el diseño está me gustó muy padre parece un espolón de gallo o algo así cuando uno cae la respuesta es muy buena y aparte cómoda que es lo importante dejemos lo técnico dejemos las cosas lo importante para mí en un tenis es que uno compita a gusto que uno esté contento y pues comodísimo para la hora de los cocolazos otro factor a considerar que lo quiero hacer presente aquí en este review y para mí es uno de los de los importantes en la parte media de la suela este tenis incorpora una placa de carbono completa es una placa completa de carbono nos damos cuenta porque la primera vez que yo los agarré y que siempre lo que hago es doblar un tenis por ejemplo vamos a tratar de hacerlo con mi adidas es un tenis muy moldeable y hasta eso yo estoy muy cómodo con estos tenis se los repito estoy con esos compito y estoy muy cómodo y cuando tuve este en mis manos quise hacer lo mismo y les puedo decir que es prácticamente imposible no se es rígido completamente completamente y así no es maleable el tenis y dije será pero ya a la hora de estar corriendo uno se da cuenta el por qué es así un estilo diferente es una nueva tecnología por eso les digo hay que probarlos antes que otra cosa tienen que sentir al tenis y bien y vamos por el factor estrella por lo que a mí pues me han estado enamorando a ver vamos a ver el peso vamos a vamos a poner una basculita tal cual es una electrónica y vamos a hacer el peso de estos de estos tenis aquí vamos a poner una bolsita hacemos el peso y si lo pueden ver ahí está son ciento ciento noventa gramos que pesa el tenis ciento noventa ok ahí está tal cual voy a retirar y voy a poner el mío el de competencia el adicero adiós que es mi zapatilla voladora que le digo yo vamos a ponerla ya vieron cuál pesa menos es increíble increíble que pese pues treinta gramos serán treinta gramos pero el tamaño es considerable o sea vean un tenis vean el otro se ve impactante uno piensa que hay que pesar mucho que está muy muy tosco pero no no es así señores un tenis realmente como le dicen los españoles es una zapatilla voladora así es un tenis muy padre muy bueno ahorita en pantalla les voy a dejar algunas tomas que hice en la pista creo que ya las están viendo en este momento exageré un poco la pisada en el talón hice algunas cosas nada más para ver la absorción más que nada que tiene el amortiguamiento no es precisamente que estuviera corriendo o que estuviera haciendo algo con zancada voy a tratar después de hacer una si tengo la cámara propieda hacer una toma de la zancada real para que vean la absorción pero bueno estas tomas que están viendo son tomas generales son tomas de cómo es el tenis a la luz del día aquí estamos en un estudio y bueno se ve pero no luce el tenis como yo quisiera que se viera en el video y aquí en la pantalla pueden observar en realidad el tenis es muy bueno es demasiado demasiado bonito estéticamente para mí y bien vamos a pasar a lo siguiente algo que no comenté al principio bueno es que este tenis tiene dos versiones está la la Vaporfly 4% y la Vaporfly Elite ajá la versión Elite no está no la sacaron comercialmente como el nombre lo dice es Elite y se las dan únicamente o se las hacen a los corredores Elite que compiten así como la prueba que se hizo para bajar las dos horas de Nike con Kipchoge y compañía pues usaron puro Elite es este mismo tenis ajá pero ese si tiene el drop más bajo ese tiene un drop del 5% y es un tenis pues más refinado es un poquito más ligero todavía y en cuestión de diseño pues lo aquí vamos a ver si lo si se los voy a poner en pantalla para que vean cuál cómo es el el Vaporfly bueno en estos momentos están viendo ya el el Vaporfly Elite esa es la versión Elite pero como les repito no está a nivel comercial no se encuentra si de hecho conseguir este es un rollo aquí en México pues no lo venden no lo venden en ninguna tienda lo venden únicamente en línea y ahorita por el momento está agotado no sé si ya ya se se hicieron de stock pero bueno si piensan adquirirlo en realidad pues es un poquito complicado pero les digo si vale la pena si van a competir y lo van a utilizar para competir se los digo vale la pena y que conste que no me están pagando nada por el review ni me están dando nada a cambio en estos momentos pues voy a presentar lo que es la bueno la suela ya ya están usados van a ver que están bastante bastante negritos me gustaría que los hubieran visto nuevos pero bueno así está esta es esta es la suela no logramos ver algo así increíble de hecho hasta la siento muy X muy sencilla a comparación de otros tenis como son les presumo también los adidas que tienen suela continental por ejemplo esos tenis la suela del adicero que si tiene un poquito más de diseño que es suela continental también y pues el éxito de adidas con este material bus que ha sido líder pues bueno esto es el tenis no hasta a grandes rasgos no tiene mucho mucho de ciencia o no tiene mucho algo algo bonito estético como otros tenis lo pueden tener pero bien este ha sido el pues el review de este de este tenis espero que que les guste que les haya gustado tienen solamente un pequeño defecto de realidad se los voy a decir es el precio es realmente 250 dólares es se me hace un precio alto para un tenis aunque sea de competición y otra de las cosas otra de las cosas pues no positivas es que pues no es un tenis para cualquiera es un tenis que no no le van a sacar provecho personas que pesen más de 70 kilos lo puedo decir con seguridad es un tenis muy ligero y como tiene tanto tanta absorción absorción al impacto pues bueno realmente no no le funcionaría y pues un tenis también para usarse con un ritmo de carrera pues considerable yo no soy una estrella yo puedo decir que puedo correrlos a 320 por kilómetro que es un paso promedio en un 5k para mí en un 10 un 325 en un maratón estamos hablando de un 4 por kilómetro y nos da la comodidad suficiente para pues para disfrutar la prueba y hacerla cómoda pero para pasos grandes pues realmente sentirían posiblemente la comodidad del tenis pero no sentirían los beneficios a lo que me refiero a esa respuesta de energía esa ganancia que se tiene y bien espero les haya gustado el review cualquier cosa cualquier duda cualquier no sé comentario háganmelo saber aquí en la tira de los comentarios y con todo gusto les responderé bien mi nombre es Héctor Beristain estamos en el canal de Enfoca tu Ritmo y este ha sido el review de estos tenis para competencia Nike Vaporfly 4% hasta la próxima un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!